Nosotros consideramos que esta competencia ahora es esa plataforma donde los principales actores de nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación se unen para impulsar y fortalecer la conexión entre emprendedores, creando conciencia sobre el valor significativo de emprender y el impacto que esta acción genera en nuestro crecimiento económico. Este año, después de una ardua labor de promoción, de divulgación, de capacitación y apoyo a los emprendimientos en la primera etapa de aplicaciones, logramos obtener el interés de más de 400 emprendedores, de los cuales 119 finalizaron su aplicación. Este es un número que nos parece interesante, vimos bastante interés y vamos a continuar trabajando para que todos y cada uno de los emprendedores que tengan interés puedan finalizar su aplicación. Al final, llegamos a 47 proyectos en categoría de IDEA, es decir, de las 119 aplicaciones que finalizaron este proceso, 47 fueron en la categoría IDEA, 45 fueron en la categoría temprana y 27 fueron en la categoría de crecimiento. Así que nos alegra muchísimo, lo vemos, estamos muy satisfechos con estos resultados, porque además del alto interés que vimos de todos los participantes, pues hemos recibido esas aplicaciones de calidad.